Buenos días muchachos, este tutorial va a ser más que todo para personas nuevas Si voy a toser o algo, pues hay la disculpa, estoy enfermo Lo siguiente es, no somos ya server 54, somos server 46, por ende ya Fairless Schumming terminó Nosotros actualmente, en mi caso, no tengo nada puesto, nada de armadura Recuerden que este es mi gladiador pura vita, lo que era de la existencia, yo juego como no me da la gana, nadie me tiene que decir nada Ahora, vamos a lo siguiente, uno de los nuevos me preguntó, ¿por qué nosotros hacemos Mountain Jory normal y Adventure todos los días? Porque tenemos una coordinación y una forma de administrar la guild diferente a los demás clanes Que somos un poco más estrictos, que somos más ordenados y demás Porque tenemos un control de personas que ingresan a la guild Que por qué no usamos la guild como cualquier otro clan de cualquier otro juego Que entra Juan, entra Pedro y Pablito y a nadie le importa si entran y salen cuantas veces quieran Vamos a lo siguiente, la guild es mía y aquí se hace lo que yo digo Y punto, ok Yo tengo un control de ingresos de la gente que entra a la guild Y por ende, yo no voy a tener desorden dentro de mi clan Ahora, el punto del video es el siguiente Me dicen cómo subir de poder Me dicen, pero cómo no entiendo Qué son scrolles de nivel 6, qué son scrolles de nivel 7 Cómo es que se sube poder con eso Muy sencillo Estos scrolles salen en estas dos guild rights Que están acá Montangelo Normal y Montangelo Adventure Les recuerdo que cada 4 o 6 meses El juego hace una fusión de guild rights Y por ejemplo, Montangelo Normal Adentro de Montangelo Normal Tiene estas guild rights Esta es la primera guild rights que salió O era esta, ya ni me acuerdo Era esta Ok, entonces A la hora de este Que ya la versión del juego Ya, pues esto que está acá Este, ya no funciona Lo fusionaron con esta Y como ustedes ven En todas hay probabilidad de dropeo de scrolles Estos scrolles de aquí Por ejemplo, están en el 6, 7, 5, 8 Y en todas se dropea casi Casi lo mismo Obviamente, por ejemplo Aquí hay cascos T5 Ya nosotros no No recomendamos forjar T5 La guild south Todos los miembros Les recomendamos ir directo a T6 Como pueden ver por acá Nosotros hacemos el raid todos los días Perdonen Entonces ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros abrimos Podemos ver aquí En el horario Montagnore Normal Adventure Y una raid de progresión Siempre, siempre Va a ser lo mismo En Sao Entonces Ahora Pasa lo siguiente Estas raids Ocupan algo que se llama Rewards Si no sabe que son Rewards Vaya a canal Vaya a Youtube Escriba Roberto Rock Rewards Y le va a aparecer que son Rewards Ok Ahorita lo muestro al final del video Como buscar información más fácil del juego Ok Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nos recibimos a alguien Bueno Si usted quiere participar Sea usted Interno o externo Del clan Puede hacerlo cualquier persona De hecho Porque ahora Las raids Son compartidas Desde todos los servidores Si usted quiere ganar oro Puede apoyarnos A nosotros A la Gil Sao Con Rewards Y nosotros Eventualmente Todos esos scrolls Son Buyao Nosotros los compramos De Buyao ¿Qué es Buyao? Que si el scroll Vale 620 de oro Comprarlo de a golpe Pues Le mandamos 620 de oro Y ese oro Pues Eventualmente La persona que contribuyó Con el reward Se lo va a ganar Igual los scrolls Nivel 7 8 Los que sean Siempre va a ser Buyao ¿Por qué? Porque son muy cotizados Nosotros los utilizamos Para lo único que se puede Me usar De hecho Para subir estas piedras Este es mi personaje Server 54 Vuelvo a aclarar Este Antes de yo invertir En esto Que ya mis compañeros De clan Ya lo están invirtiendo Este Yo tengo que hacer Mi T6 Y hacer mis anillos Y demás Pero Vamos a lo mismo Para yo Poder hacer Estas piedras Por ejemplo Yo quiero hacer Una piedra Nivel 6 Perdón Una 7 Y una piedra Nivel 7 Me pide 2 De nivel 6 1, 5 Y 2, 4 Pero Aquí se pone Interesante Cuando usted Tiene todas Sus piedras Nivel 8 9 Y 10 Ok Por ejemplo Vean Aquí ocupo 17 De nivel 7 53 De nivel 6 Y así Sucesivamente Ahora La gente dice No, no, no No es rentable Porque ustedes son Este 30 40 personas Y terminan de subir Esto rápido a 9 Con la ayuda de nosotros No señores Vean Les recuerdo Que cuando ustedes Suben estas piedras Eventualmente Ya Para subir De nivel 50 A 51 Les van a llegar A pedir este tipo De piedras Por ejemplo Aquí ya me pide 12 piedras De nivel 3 Entonces Obviamente Apenas tenga Los Geocore Sur Yo subo A nivel 51 Y voy a seguir Subiendo Mis Estadísticas Ya cuando yo llegue A nivel 60 Para subir A 61 Ya no me va a pedir Piedras de nivel 3 Sino a nivel 4 De 70 A 71 Me va a pedir Piedras de nivel 5 Y de 70 De mar 60 A 60 De 80 A 81 Me pide Nivel 6 Después Este 90 A 91 Me pide 7 Y así sucesivamente Hasta llegarlas A nivel 100 Creo que Nivel 100 Es el máximo Si no es que Ya lo subieron A más Y lo mismo Hay que hacerlo En todas Ok Ahora Esto te sube Bastante estadísticas Solo el hecho De yo agarrar Esta piedra A nivel 7 Y pasarla A nivel 8 Me sube Crítico Haze Y PVP Resistencia Hay gente Que me dice Roberto Es que con la Wild suya Como tiene Tanto PVP Resistencia Si su personaje Es PV Como pueden ver Ahorita soy PVP Estuve moviendo Unas cositas Desmantelando Otras Como soy Pura Vita A mi no me interesa Este Mis Toten Están mal puestos Todo es 15 En todas Las estadísticas Absolutamente Todo Hasta más o menos Por aquí Creo Era por aquí Hasta aquí Si yo quisiera Juliame Mala estadística Y llegar a 65 mil Estadística Y bombearme En vez de 149 mil De rating Y bombeamelo Hasta 170 mil Yo ordeno Mis Toten Pero yo no lo quiero hacer Porque Mi personaje es de aguante Es un Es pura Vita Y Al tener Más Dexterity Me sube más armadura Y al tener más Spirit E inteligencia Tengo más resistencia Mágica Ah bueno Y lo que estamos aclarando Ahorita Me dicen Roberto Porque usted tiene más PVP resistencia Por ejemplo Esta es mi Will Este De PV Mi Will PV Ahorita Estoy muy manco La verdad No he desbloqueado El último Toten Pero como pueden ver Tengo PVP resistencia 35% Este 35% Yo no he sacado De ningún otro lado Más que de Las piedras Que piedras Las que les acabo De enseñar ¿Por qué? Porque yo priorizo Estas piedras Como pueden ver Estas son de nivel 6 Y nivel 6 Y esta la tengo Nivel 7 Y la idea mía Es subir todo A nivel 10 Primero La piedra de crítico Porque como muestro En otros videos Este Para Yelaor Yo necesito 240% Critical Rate Si no estoy No estoy haciendo La verdad Usted necesita Como DPS Que usa Yelaor Mínimo 140% Critical Rate Y la única forma De lograrlo Es Este Subirse el crítico Obviamente Tienes que subir Esta madre full Así a 10 Y tienes que subir Este Tus piedras Tus gemitas Al máximo Yo la verdad Este personaje Es muy nuevo Este Tenemos como un mes Y medio De en server 54 Y Y demás Ahora Otro consejo Para subir Rating Muchachos Vean Nosotros ahorita Vamos A Altares Altares Es un evento PVP Como saben Este Casi que el 100% La guild Pride Del server 54 Nadie Este Este Se puso a desperdiciar Haciendo T4 T5 Que si acaso Dos o tres personas Pero son muy 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 poquitas Entonces Que es lo que pasa Por ejemplo Este Toda la gente Que yo tengo aquí En el grupo Uno Que son Este Sukuna Exclusive DH7 Putrefacto Crush Mangler Down Benimaru Exhala Luz Sagrada Blue Este Creo que Y es Slasher Y mi persona Que soy Roberto Este Este No tenemos La T6 Obviamente Nosotros No vamos A A ir a Carne Cañón Andar Buscando PVP Más que Todos Nuestros Personales Porque son PVP Van Y marcan Y marcan Este Los 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 ¿Cómo se Llaman? Los Altares ¿Qué es Los Altares? Bueno Me gusta Entrar por acá Más rápido Cuando Justicia Esperan Esperan En la Cabeza Su Personaje Se Marque Un Más Uno Hacen Lo Mismo Darin En Currague Y ya Pueden Salir A mi No me Interesa Que Ustedes Ganen Altares A mi Me Interesa Que caiga El Drop ¿Dónde? Aquí En el Bind A la Hora Estar En En Gil Bind En Gil Action Ustedes Van A Poder Comprar Gemas Como Ustedes Pueden Vamos A Filtrar Este Asunto Aquí Como Es Carlos DPS Está Mediendo Gemas La Verdad Este Invisible Y esta Gente A La Hora De Pelear Usted Gemas Es Para Subir The Rating Ahora Vamos A Aclarar Un Asuntito Aquí En Sao Ayer Dijeron Que Yo Le Grito A La Gente Alguien Se Puso A Morrer Ahí En El Chat Global Yo No Le Grito A Nadie Yo Le Enseño A Los Demás Y Este Eventualmente Para Que Aprendan Ahora Lo Siguiente Es Que Dijeron Que Yo Soy Como Un Neonazi Este Estricto Soy Estricto Soy Muy Ordenado Pero No Soy Estricto Ahorita Les Puedo Enseñar Nosotros Acá Este Manejamos Todo Por Grupo Bueno En Mi Caso Y Yo Le Vigilo Rating A Las Últimas Seis Personas Si Estas Últimas Seis Personas No Me Suben El Rating Por Lo Menos 2500 De Rating Semanal Yo Voy A Seleccionar Quien Es Y Lo Saco En La Guida Estamos Claros Entonces Vamos Por Un Breve E Como Es Que Yo Lo Hago De De Yo Tengo Un Video Donde Lo Estoy Haciendo No Ocupo Enseñar Aquí Nada Vamos A Ir Aquí Contenido Este Es Mi Canal De Donde Yo Puedo Borrar Los Videos Y Demás Este Video Que Se Llama Expulsión De Inactivos El 31 De Agosto Este Video Aquí Enseño Cómo Es Que Manejo El Sistema Simplemente Cada Quien Es Responsable De Su Personaje Y A Ver Cómo Le Hace Y Aprendan Como Ven Yo Les Enseño Este Varias Cositas Encontré Un Chico Que No Sabía Hacer Riffo Entonces Hice Ese Video Expliqué Lo Del Premio La Season Las Alas Legendarias Y Demás Ahora Si Usted Es Nuevo Y No Sabe Encontrar Información Usted Puede Buscar La Información De Google Hasta YouTube Como Ustedes Ven Aquí Tengo Mi YouTube Y Supongamos Que Usted Dice Bueno Estoy Buscando Videos De Roberto Entonces Pone Roberto Que Roberto Que es Lo Que juega Work No Sé Yo No Sé Que Es Vigor Entonces Escribimos Vigor Y Como Pueden Ver Aparecen Este Videos De Vigor Este Canal De Abajo No Le Pongan Cuidado Me Lo Robaron Hace Mucho No Le Pongan Mucho Cuidado Si Alguien Escribe Ahí Este Más Bien Repórten Que Usted No Sabe Que Es Regward Entonces Usted Escribe Roberto Walk Regward Aquí 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 Explico La Economía Del Juego Cómo Se Moviliza Y Demás Que Usted No Sabe No Me Escriban Cosas Específicas De Raza Que Es Muy Raro Yo Escribo Algo De Razas Bueno Oro Algo Tan Sencillo Subir El Poder Con Oro Una De La Formas De Subir El Poder Con Oro Es Eventualmente Con Las Piedras Que Acabo De Explicar Y A La Vez En Aportar En Redware Y Eso Se Lo Digo Para Toda La Gente Desde Server 1 En Adelante El Que Quiere Cooperar Con Redware Excelente Para Poder Farmear A Ustedes Funciona Porque La Economía Del Oro Este Está Muy Caída En El Server 1 Entonces Este A Ustedes Funciona Para Poder Equiparse Y Poder Seguir Jugando Tranquilos Y Usted No Sabe Que Es Impact Level Entonces Escribimos Roberto Walk Impact Level Aquí Yo Expliqué Que Es Impact Level Como Subir Es Mail También Con Awaken De Pascotas Una Clase Que Me Encanta Roberto Walk Escriben DR Aquí Enseña Mi Personaje Server 40 Ya Yo No Juego Ese Personaje O Bien Podemos Escribir Aquí Al A lo Extra Dragon Rider Entonces A la Hora De Escribir Dragon Rider Por Ejemplo Este Segundo Video El Build De Dragon Rider DPS Ese Es El Video Correcto Entonces Este Es La Build Perfecta Que Yo Me Encontraba Más Detallada Para Un Dragon Rider Algo Que Me Estaba Intentando Enseñar Del Último Año Es Cómo Funciona Yel A la Hora De Yel A Este Siete Meses Llevo Intentando Enseñarle A la Gente Cómo Usar Jelaur Entonces Siempre Les va a Aparecer De Primero En Los Videos Chicos Este Ya En Youtube Hace Mucho Me Detecta A Mi Primer Persona Si Usted Quiere Estar En La Guild Este Su Personaje Tiene Que Estar Del Server 46 En Adelante Lo Que Yo Le Recomiendo Es Si Usted Es Completamente Nuevo Vaya Un Server Nuevo Y Este Espérese A la Fusión De Servidores Y Ya Ahí Me Contacta Busquemos En Google Por Ejemplo Usted Entra En Google Y Escribe Roberto Walk Y Aparecen Mis Videos De Primero Ok No Existen Pretextos Vamos A lo Mismo Vamos A Escribir Algo Random No Se Reforges Y Lo Escribí Mal Verdad Dame Un Segundito Mi Bebe Este Eventualmente Es Sencillo Ahora Si Ustedes Le desean Contactarme A mi Este Directamente Yo les Recomiendo Que lo Hagan Desde Acortadores De Link Esto Es Para Grupos De Whatsapp A la Hora Usted Ir A este Link Te Va A Redirigir Totalmente A Mi Grupo Whatsapp El Grupo Es Exclusivo Para Este Miembros Del Guild De Hecho Aquí Dice South Pride Tengo Que Cambiarle Eso Porque Ya Somos South Ya Pride No Existe Y Eso Sería Todo Si Ustedes Desean Voy a repetir Contactarme No No Me Busquen Por El Chat Porque No Me Van Encontrar Haganlo Por Medio El Link Está Facilito Yo Lo Metí En Acortador Simplemente Escriben Acortar Punto Link Slash Y Escriben South Ahora Escribir South Entonces Ya El Link Está Personalizado Y Nos Encuentran Esto Es Para La Gente Nueva Voy A Repetir Entonces Ahí Ya Si Usted Puede Ingresar Al Grupo Whatsapp Puede Ser Reclutado En La Guild Y Nosotros Con Mucho Gusto Le Enseñamos A Jugar Y Vamos Tratando A La Persona A Ver Si Es Viable Continuar Enseñándole Y Seguimos Jugando Que Pase Un Buen Día 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 Día